Las palabras se definen por sí solas, ni comentarlas. Si realmente piensa esto que nosotros somos extranjeros es que aún no han entendido, no entienden nada. Tenemos la gran oportunidad de ser un país maravilloso para todas las culturas dentro de este país, sumar, para todos entre nosotros ser la gente más preparada. Podemos coger de los gallegos, de los vascos, de los catalanes, de los españoles, cuatro lenguas, podemos entre todos ser mucho más ricos y en vez de esto es que aún no hemos entendido nada.